Saludos amigos, bienvenidos. Una jornada más a la Televisión Pública de Écija. Comenzamos con la información en esta jornada de miércoles, día 27 de julio. Lo hacemos como cada día con los titulares. Este próximo viernes, día 29, se abre el plazo para inscribirse en la sexta edición de la Ruta de los Monumentos, que se celebrará en Écija el próximo día 8 de octubre. Una edición que partirá desde el Salón y que tendrá su meta en la Plaza de San Juan. Tres niños saharaui pasarán en Écija el mes de agosto a una visita enmarcada en el proyecto Vacaciones en Paz, que promueve la asociación de amistad con el pueblo saharaui. Los titirimartes visitaron anoche el parque infantil y lo hicieron con la compañía La Sombrita y los títeres de Caperucita Roja. Y en deportes les hablaremos hoy de motociclismo, en concreto de Pepe Osuna, el joven escijano que ha sido el ganador de la última prueba Superbike Junior y continúa el líder en el campeonato, además de su equipo, el Dexbox 77 Racing Team. Este próximo viernes, día 29 de julio, se abre el plazo para inscribirse en la Ruta de los Monumentos de 2022. La sexta edición de esta carrera popular está fijada para el próximo día 8 de octubre a las 9 de la noche. Se trata de una carrera sobre una distancia de 5 kilómetros con un recorrido urbano y tres vertientes. Por un lado, la deportiva, con premios y trofeos para los primeros clasificados en cada categoría. La turística, ya que discurre por calles del Centro Histórico de Ecija. Y la social, puesto que la recaudación se destina a la obra de caridad de la Hermandad Ecijana de San Juan, organizadora de esta prueba, con la colaboración, entre otros, del Ayuntamiento de Ecija. Hoy se ha presentado esta ruta ecijana. Estamos aquí para hacer la presentación del cartel de la carrera de la Ruta de los Monumentos. Volvemos a la rutina ya con otra de las pruebas tradicionales en nuestra localidad. Es una prueba donde muchísimas personas de nuestro pueblo se lo toman como objetivo, al ser una carrera corta de 5 kilómetros dentro del pueblo, y que disfrutan muchísimo, incluso en familia, los participantes. Y este año se celebra el día 8 de octubre a las 9 de la noche con salida de Plaza España y meta en la Plaza San Juan, donde se hará la entrega de los trofeos y demás. El tema de las inscripciones comienza este próximo 29 de julio, vamos con tiempo, en la página de Corredores Populares, se mete dentro de lo que es la página y ahí se hace la inscripción. Recordar que es una carrera benéfica a beneficio del Departamento de Caridad de la Hermandad y que desde el Ayuntamiento de Ecia, como venimos diciendo siempre, para todas las entidades deportivas y no deportivas en este caso, que se arrimen al Ayuntamiento para hacer actividades donde el pueblo de Ecia se vea beneficiado y difundido a través de, en este caso, del deporte, pues va a tener el apoyo de nuestro Ayuntamiento. La sexta ruta de los monumentos tiene este año su punto de salida en la Plaza del Salón, como en su primera edición, y la meta estará en la Plaza de San Juan. Hasta el 24 de septiembre la inscripción es de 6 euros, que sube 9 euros a partir del 24 de septiembre y hasta días antes de la ruta. Además, los participantes pueden aportar un kilo de alimento no perecedero destinado a la obra social de la Hermandad de San Juan. La prueba es benéfica. El objetivo que se marca es recaudar fondos para el tema benéfico de la Hermandad, que estamos necesitados de ello, y hemos intentado, después de los años incelebrados de la pandemia, recuperar esta carrera que se estaba celebrando con bastante éxito y había una cota de participación muy importante. Es una cosa que al pueblo lo ha aceptado muy bien y esperemos que esta edición también se vuelva a que haya los participantes que ha habido en otras ediciones y además se colabore con esta pequeña cuota, que son 6 euros la cuota de participación más un kilo de alimento y creo que inicialmente es una labor muy buena que tenemos que hacer para poder dar ese paso de caridad que tanta falta hace en todas las parroquias para beneficiar a esos hogares y esas necesidades que se tienen que no se pueden cubrir de otra manera. Y la Hermandad después tenemos unos ingresos tan limitados que tenemos que recurrir a este tipo de eventos para poder sufragar los gastos, no son atípicos, sino son gastos necesarios que hay que cubrir, pero que como no nos vamos y hagamos este tipo de eventos, pues no se pueden conseguir. El viernes 29 de julio se abre el plazo para inscribirse en la Ruta de los Monumentos de 2022. La sexta edición de esta carrera popular está fijada para el próximo 8 de octubre a las 9 de la noche y hay un límite de 600 plazas. Las inscripciones las pueden realizar en la página corredorespopulares.es. Esta Ruta de los Monumentos, en su sexta edición, está organizada por la Diputación de Caridad de la Hermandad de San Juan y cuenta con la colaboración, entre otros, del Ayuntamiento de Ecija. El portavoz del Partido Popular ha estado hoy visitando Villanueva del Rey para denunciar la falta de farolas en distintas zonas de la pedanía, en concreto, en la zona que circunda la calle Aranda, algo por lo que preguntaron el pasado lunes en el pleno de la sesión ordinaria del mes de junio. Además, Carlos Jonetti ha hablado de los cortes de luz que se están produciendo en las últimas horas en la zona. Nos encontramos hoy en Villanueva, miércoles 27. Estamos próximos a la feria y fiesta de la localidad de Villanueva. Nos hemos reunido con los vecinos, nos han manifestado su descontento por un corte de luz que se ha producido hoy, que ha sido previo aviso, pero ellos entendían que para arreglar un transformador también lo podían arreglar la semana próxima y no en esta semana que está próxima a su feria, que empieza mañana jueves, a partir de las 10 de la noche, que es la inauguración. Y entonces, sus descontentos que podían haberlo aplazado una semana más y que se encuentran con 7 u 8 horas de corte de luz y con los frigoríficos totalmente llenos y, por supuesto, el inconveniente que tienen. Por otro lado, hacer referencia a uno de los ruegos que hemos hecho tanto por escrito como en el pleno, que es para la iluminaria de esta calle, que nos encontramos en la calle Aranda. Igualmente sucede en un tramo de la calle Antonio Piña y nos encontramos aquí porque esta zona se urbanizó estando el Partido Popular hace ya 8 años y la respuesta que recibimos por parte del equipo de gobierno para que nos colocaran las farolas aquí en esta calle, porque si podéis ver lo que nos encontramos son unos pivotes que han tapado las farolas totalmente, el sitio de las farolas, el sitio donde estaba el cableado y el sitio donde estaban, donde se tenían que agarrar las farolas, pues lo que han hecho es taparla y poner esto. Entonces, la respuesta que nos dieron es que lo tenía que haber hecho el Partido Popular. Han pasado prácticamente 400 semanas. No ha habido tiempo en una semana de arreglar esto, de poner unas luces y de que estos vecinos de aquí puedan ver por las noches y no se encuentren totalmente como se encuentran. Nosotros pedimos y exigimos al equipo de gobierno, antes que llegue el invierno, por lo menos que se arregle y que se pongan aquí unas farolas, porque es lo que nos están demandando los vecinos de Villanueva y son tantos ciudadanos de Exija como pueda ser cualquier otro ciudadano. Pagan sus impuestos, quieren sus cosas arregladas y quieren que tengan sus farolas en condiciones. Y eso es lo que queremos pedir desde el Partido Popular, que no nos conteste que lo debería haber hecho el Partido Popular, que han pasado ya 8 años, que ya está bien. Continuamos en el día de hoy recogiendo valoraciones del Pleno celebrado el pasado lunes. Hoy nos centramos en la que ha realizado el portavoz de Fuerzas de Cijana, Ángel García. La concesión del título de hijo adoptivo al presidente de Aproni, Juan Gabriel García, y la bonificación en el IBI por la instalación de placas fotovoltaicas han sido algunos de los asuntos destacados. Hubo dos puntos interesantes bajo nuestro punto de vista. En primer lugar, fue lo que el nombramiento de hijo adoptivo a mi amigo Juan Gabriel, presidente de Aproni, que como todo el mundo sabe, es una persona que no se decía, es natural de Pozo Blanco, como dice en el Pleno, cerquita del Valle de los Pedroses, y un hombre que todo el mundo sabe, además, que nació en el año 1953, que también lo comenté en dicho Pleno, que fue un año de mucha hambruna. ¿Y eso qué significa? Que cuando una persona pasa por esa situación, pues la verdad lo lleva en el corazón. Y esa causa que lleva en el corazón se ha impregnado de solidaridad, de humildad, de empatía, de generosidad, y sobre todo una palabra muy importante que yo defino a las personas como es humanidad. Y eso lo tiene Juan Gabriel. Llegó en los años 80 aquí, empezó a trabajar en lo que es Aproni, Asociación de Protección al Niño, y empezó con muy poquitas personas, con diferentes discapacidades, y a partir de ahí ha sido todo un proyecto de luchar contra la Junta, contra el arrestamento, para conseguir más servicios en estas cuestiones tan importantes para Ecia. Otro punto importante fue el tema de las bonificaciones. Es una bonificación que se trataba de reducir en un 30% lo que es la contribución en cuanto a toda aquella familia, con una serie de requisitos, implantar placas fotovoltaicas a partir del año que viene. Incluso este año hay 150 personas que se van a favorecer de lo mismo. Y como siempre, y lo más clave que me dan, es que la derecha, todo lo que sea a favor de las personas más vulnerables, vota en contra o vota a favor, pero siempre con matices muy fuertes. En cambio, cuando hay cuestiones que favorecen a los grandes capitales, es el primero que vota que sí. Es una vergüenza que después, por eso digo muchas veces, que no entiendo cómo hay obreros que voten a la derecha, y principalmente, sobre todo, a la derecha de este pueblo. Todavía no me lo explico, porque a la persona que te está humillando, que te está masacando, y encima lo vota, es para pegarte dos latigazos, ¿no? No, para pegarte cuatro, hermano. Evidentemente, el voto es popular, y yo respeto la soberanía popular. Pero, evidentemente, cuando se trata de ayudar, una bonificación de un 30%, que incluso puede llegar hasta el 50% en los próximos años, e incluso hasta un 90%, cuando, además, durante estos años, ha habido una trampa impresionante en el ayuntamiento, cerca de 70 o 80 millones, provocada por distintos partidos políticos, pero sobre todo por el Partido Popular, y donde llevamos muchísimos años con un teso de gasto de equilibrio presupuestario, ahora, que gracias a todos los que hemos votado el presupuesto durante estos años, que hemos bajado la deuda en más de 50 millones, y ahora podemos haber una bonificación, que a lo menos es corta, que es chiquitita, durante tres años, que a lo menos son 300 euros, en total, pero bueno, por algo se empieza, y si en los próximos años la bonanza económica que se prevé en los próximos años, por lo mejor del 30% se puede pasar, como he dicho, incluso hasta un 90%, con lo cual, yo creo que ahí no hace falta matizar alguno, lo que hay que decir, sí, sí, yo siempre lo digo públicamente en el pleno, que me dé igual de donde venga, si es una propuesta buena para mi pueblo, yo siempre voy a votar que sí, pero la de la izquierda, siempre pone alguna que otra traba, y digo esto porque ningún partido lo dice, parece que tienen miedo, buscando el voto, yo siempre, si algo tenemos fuerza ciana, y como dicen mis locas, siempre de frente, y con la verdad por delante, pese aquí la pese. Tres niños saharauis pasarán en Ecija el mes de agosto, una visita enmarcada en el proyecto Vacaciones en Paz, que promueve la asociación de amistad con el pueblo saharaui, a la que pertenece la agrupación local, desde hace 26 años, actividades de todo tipo, y también revisiones médicas, están incluidas en el programa de visitas de estos niños argelinos. Que un año más, pues hemos vuelto a traer los niños saharauis, con el programa Vacaciones en Paz, este programa que ha estado suspendido durante dos años, a causa de la pandemia, se ha vuelto a retomar, y Ecija, como llevamos haciendo desde el año 1997, llegan a sus 26 vacaciones en Paz. Este año, pues hemos tenido un programa nuevo, se ha reiniciado totalmente, entonces todos los niños son nuevos, y las familias son nuevas. Esto quiere decir que, hombre, ha caído un poco el número de niños, también la premura, porque este año ha sido un programa extraordinario, debido a que no estaba seguro que se pudiese producir. Tenemos en cuenta que estos niños vienen de Argelia, Argelia tiene otros protocolos COVID diferentes a los de España, y había que conjugar los dos protocolos, el español con el argelino. Entonces, pues, a causa de esto, los niños se han retrasado, y han llegado un mes más tarde. Gracias a Vacaciones en Paz, estos niños y niñas escapan al sofocante calor del desierto, y aprenden a convivir con otra cultura. Gracias a este programa solidario, y a las familias ecijanas, este año, tres, tras el parón por la pandemia. Entre las novedades se encuentran que será solo un mes, el que pasen en nuestra ciudad. Todos los años vienen de dos meses a dos meses y algo, este año solamente van a estar aquí durante el mes de agosto prácticamente. Hemos visto las familias enéxicas, han sido tres familias, que son nuevas, y esperamos que sea el inicio de que no haya más problemas y que sigamos creciendo para futuros años con el tema este. Quiero agradecer principalmente a las familias de acogida, que son las que hacen posible este proyecto. Si no hay familias de acogida, no podemos traer a los niños. También, pues, agradecer a todas las instituciones que colaboran con nosotros, a todos los voluntarios que ha habido a lo largo de estos dos meses o tres que prácticamente se ha estado trabajando con esto. También agradecer un año más la colaboración del Ayuntamiento de Esia, con el cual tenemos un convenio firmado desde hace ya bastantes años y que se están cumpliendo todos los años. Quiero decir que este año, pues, este es uno de los proyectos de venidas de niños y niñas de otros países, de los más importantes, que siempre ha sido el más importante en números y en cantidad que ha habido en España. Este año sigue siendo de los más importantes. Puedo decir que a nivel del Estado español han llegado más de 2.200 niños. En Andalucía se ha pasado de 600 niños. Y aquí en la provincia de Sevilla hemos tenido 115 familias, de las cuales cuatro pertenecen a la comarca de Asquidesia. Ha habido, debido a la premura, pues, ha habido otros pueblos de aquí de la comarca de Asquidesia que siempre han participado y no han podido participar este año, que seguramente volverán el año que viene otra vez al programa. El programa de acogida de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui tiene doble vertiente. Por un lado, ayuda a los niños y niñas saharauis a conocer otra realidad. Y, por otro lado, tiene otra vertiente, la de poner de relieve la dura realidad de los refugiados saharauis, de que continúan en conflicto y la represión al pueblo saharaui. Los titirimartes se visitaron anoche el Parque Infantil y lo hicieron con la compañía ecijana La Sombrita y los títeres en Decaperucita Roja. En este espectáculo, la propuesta estética de títeres de pocas luces trasladaba al espectador hasta finales del siglo XIX, donde un titiritero recorre Europa rumbo al sur con sus baúles y sus títeres. Con dramaturgia y dirección de Gaspar Enasuto, este montaje es un paso más hacia adelante de la compañía ecijana Cabandera, Luz Riego y José Diego Ramírez, que se mete en la piel de este titiritero ambulante que tiene en Caparucita Roja una de sus obras más aplaudidas de su repertorio. En esta ocasión tocó representarla en ecija mostrando a los niños y niñas la importancia de seguir siempre los consejos que nos brinda la familia y el peligro de confiar en desconocidos, porque Caparucita no es una niña desobediente, es simplemente una niña tan ignorante e ingenua como su propiedad, que no tiene la experiencia suficiente para intuir las intenciones de lobos ni de pelinos. Estamos hoy muy, muy contentos, muy emocionados, porque vamos a presentar nuestro último trabajo, que lo confesionamos el verano pasado con el maestro Gaspar Enasuto, y vamos a presentar los títeres de Caparucita Roja, un trabajo que hemos hecho de títere tradicional napolitano, de guantes, que no hemos salido un poco de la sombra, que es lo que llevamos haciendo más de 20 años, pero que está ya rodando por muchas plazas, por muchos pueblos, y estábamos deseosos de presentarlo aquí, en nuestro pueblo, aquí en Ecija. Así que hoy también el público ha venido, no hace tanta calor, bueno, hace calor, pero no hace tanta como otros días, con lo cual yo creo que vamos a echar una noche muy bonita para los títeres. La Biblioteca Municipal Tomás Bebiá de Ecija organiza para este verano talleres lúdicos, una iniciativa anual que persigue que los niños se diviertan y aprendan con actividades de todo tipo en este centro cultural. En estos talleres dirigidos a niños se realizan actividades como, por ejemplo, manualidades o cuentacuentos, dibujos y la proyección de películas. Los interesados pueden participar en estos talleres los martes y los jueves, como les decíamos, en la Biblioteca Municipal Tomás Bebiá entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. No es necesaria la inscripción para participar. Y desde mañana jueves y hasta el próximo domingo, día 31 de julio, la Pedanía de Villanueva del Rey celebra su feria. Tres días de fiesta que arrancan mañana jueves, como le decíamos, con la inauguración a las 10 de la noche, seguida de la actuación del coro La Sartén de Andalucía. El viernes 29, a partir de las 11 y media, está prevista la actuación de Isabel María Gómez. Le seguirá la animación musical del grupo Lobo y los Coyotes y la animación del DJ Carlos Crótalo. El sábado, las actividades festivas empiezan a mediodía con los concursos infantiles y femeninos y también el Campeonato de Futbolismo Asculino y Femenino. Por la tarde, a partir de las 8, se celebrará un triangular de fútbolito, al que seguirá animación infantil. Por la noche, a partir de las 11, actuará María Arroyo a su quita y le volverá a seguir Lobo y los Coyotes y, finalmente, música de DJ. Ya el domingo 31 de julio, desde el mediodía, habrá juegos infantiles, campeonato de futbolín y un arroz popular a las 2 y media de la tarde. Por la tarde-noche ya, a partir de las 8 y media, habrá animación infantil, la entrega de los trofeos de los concursos a las 10 y media y a las 11 de la noche, la actuación del coro La Sartén de Andalucía como fin de fiesta. Entramos ya en la Crónica Deportiva. Hoy les hablamos de Pepe Osuna, que ha sido el ganador de la última prueba Superbike Junior de motociclismo y continúa con el liderato tras quedar descalificado Juan Anconesa después de las verificaciones técnicas. Así el estijano ha sido el ganador, Calatayú su inmediato perseguidor y tercero, Julio García. El equipo ganador de la Red Challenge en Motorland Aragón ha sido el de esta Vox 77 Racing Team. Este es el balance que de la carrera ha hecho el joven estijano Pepe Osuna. El estijano está demostrando que tiene muchas papeletas para lograr el título. Pepe Osuna fue tercero el sábado y primero el domingo. Con el ritmo habitual en él, se ha distanciado de sus rivales en la lucha por el centro de Superbike Junior. A día de hoy encabeza el ranking con 179 puntos a falta de dos carreras a celebrar en Navarra y en Jerez. El joven estijano ha conseguido puntuar siempre en las carreras de Jerez, Valencia, Estoril, Barcelona y Aragón. Sus inmediatos perseguidores son Unai Calatayú con 141 puntos y Julio García con 139. Por tanto, en la clasificación el estijano se encuentra distanciado de sus perseguidores y queda a la espera de ver cómo puntúan las dos carreras que le quedan por disputar. Este es el balance que de la carrera ha hecho el estijano Pepe Osuna. Bueno, pues terminamos el fin de aquí en Aragón donde sabíamos que era un circuito que nos iba a costar mucho. Al final hemos podido salvar un poco los muebles. En el crono hicimos la sexta posición. Nos faltó una vuelta rápida y bueno, en carrera teníamos el ritmo para estar en cabeza y así fue. En la primera carrera éramos un grupo de 10. Estuvimos casi todo el tiempo liderando el grupo y al final conseguimos una tercera posición por una bandera roja. Y hoy domingo, en la segunda carrera, éramos un grupo un poco más reducido pero estábamos rojando súper rápido en tiempos de mundial y al final hemos podido conseguir la segunda posición que estamos súper contentos. Llegamos a las temperaturas. De máxima hoy hemos alcanzado 37 grados, mínima 24. Mañana máxima 39, mínima 19. Es todo. Finalizamos. Ponemos ya un día más el cierre al informativo de esta jornada de miércoles, día 27 de julio. Regresaremos mañana a las 8 con más información con la actualidad local y con todo lo que acontezca en nuestra ciudad en las próximas horas. Nos vamos a quedar con imágenes de uno de los actos que ha tenido lugar este pasado fin de semana. Nos referimos a esa salida procesional de la Virgen del Carmen organizada desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Écija y dirigida por la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad. Esas imágenes nos sirven para invitarles a que continúen con nuestra programación en esta noche de miércoles. Saludos, muy buenas noches. Hasta mañana. Saludos, muy buenas noches. Saludos, muy buenas noches. Saludos, muy buenas noches. Bueno, papá, papá, papá. Papá, papá, papá.